El espionaje ya no es tema nuevo, y no solo las grandes instituciones gubernamentales lo hacen con personajes reconocidos, también tú deberías temerle al espionaje. Si en tu círculo social hay muchos chismosos, o si estás en una relación con un celoso por excelencia que quiere saber qué y con quién te escribes en WhatsApp, esto te interesa. Ahora es posible recibir una notificación directamente a tu celular, en caso de que tu mensajería de WhatsApp haya sido espiada. Por un lado, esta aplicación es un gran invento pues la mensajería instantánea predeterminada de nuestros teléfonos solía tener un costo, hasta que esta maravilla se inventó. Por el otro, corremos con el riesgo de que cualquiera lea nuestras conversaciones, vea nuestras fotos y vídeos compartidos, además claro, de datos importantes como nuestra ubicación o los datos de nuestros contactos. ¿Cómo puedo saber si mis conversaciones están siendo leídas por alguien más? Foto, MDZ, entonces ¿qué hago para saber si me espían? Para reducir el riesgo de la violación a tu intimidad, la misma aplicación creó una nueva herramienta que te informará si alguien más abre tu sesión en WhatsApp web. La forma más sencilla de stalker a otro usuario, pues lo único que se necesita es un minuto de tu descuido para tomar tu celular y escanear un código QR en su computadora. Para contar con este aliado a tu intimidad, requieres la versión 2.18.10 de la aplicación de WhatsApp para el sistema iOS. Así, cuando se inicie una nueva sesión en alguna computadora con tu cuenta, serás notificado directamente a tu celular. Desafortunadamente para los usuarios de Android, esta opción solo está disponible para el sistema de Apple, podría interesarte, plegables y con 7 cámaras. El futuro de los teléfonos celulares tus fotos se están enviando solas a otros dispositivos, así puedes evitarlo. Soy Eoriet Valentini, correctora de estilo.